¿Un grupo de niños de Mexicali está haciendo la sensación en el internet? Se trata de los Vázquez o como ellos se hacen llamar Vázquez Sound. El grupo, compuesto por tres hermanos, Angie, la cantante de 10 años de edad, Gustavo, de 13 años y Abelardo, que toca varios instrumentos y con solo 15 añitos de edad, ya son súper famosos en YouTube. El video en el que el grupo interpreta la canción Rolling in the Deep de la cantante británica Adele ya casi tiene 8 millones de hits. En lo que empezó como un simple video de diversión entre un grupo de niños músicos, ahora anda de boca en boca por todo el mundo. Pues ahí tienen el video, muy talentosos por cierto, que bueno por ellos. ¿Serán ellos la próxima sensación como Justin Bieber quizás? Bueno, pues solo el tiempo lo dirá y ahí estaremos viendo a ver qué pasa con estos niños. Y mientras tanto, ¿por qué ustedes no opinan? No olviden darnos sus opiniones aquí en Clever TV porque nos encanta siempre saber lo que ustedes piensan. Los que aún no lo han hecho, suscríbanse en YouTube para enterarse día a día de los chismecitos más recientes de sus artistas favoritos. Los acompaño Wendy Rodríguez una vez más. Nos vemos al rato.